Os recuerdo la importancia del networking. Estos son algunos compañeros que han pasado por el curso, algunos parecen famosos, otros no, pero son distintas personalidades que dentro del mundo del fútbol, en Latinoamérica, Centroamérica, como directores deportivos, como departamento de castación, como campeones del mundo en otros casos, todo el mundo necesita tener una marca personal. Podéis usarla, podéis no usarla, pero tenéis que tenerla, porque si no la tenéis vosotros, os la van a crear a vuestra costa. Y este punto no os lo van a enseñar en ningún sitio, yo lo he aprendido por experiencia propia. Crearos vuestra marca, porque si no, otra persona os la va a crear. Lo mismo os la crea y es buena, o lo mismo os la crea y es mala. Porque así es la vida y así son las personas. Vuestra marca personal es súper importante, ¿vale? Ya vamos terminando la clase de hoy. Para el próximo día, como os he prometido...